Noche, buenas noches, soy estudiante de enología, enólogo, no sé si usted ha visto algún enólogo alguna vez en su vida, me encuentro haciendo la práctica, ¿sabe qué? Necesitaba comprar unos materiales de estudio, que los había encargado el profesor, creo, por ahí ando con la lista, creo que son unas cajas, unas copas, que tengo que estudiar harto para dejar mi carrera en adelante, si no mis padres me van a molestar y tengo que estudiar, tengo que estudiar, si me podría ayudar con una moneda, gracias, aquí tengo para estudiar todo un rato más y me amanezco estudiando.